hola 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 bienvenidas a mi canal nuevamente le traigo un breve vídeo con el diseño que traigo en mis uñas fue solicitado y aquí les traigo el vídeo yo lo hago a mi manera el french yo me hice estas uñas french un poco largas porque ese es mi estilo no quiere decir que así le gusta a todo el mundo pero así me las hice yo y como me pidieron el vídeo pero yo estoy haciendo yo siempre hago esto como que barro la cama barro el tipo porque la cama ya está hecho la almendra dice la almendra con mí con mi love neobet es el primero el único que he hecho lo que no he hecho más ninguno solo lo he arreglado un poco y al hacer después de hacer este procedimiento de hacer el french es normal algo normal poner el color blanco andas y yo no lo estoy poniendo como se supone vuelvo y repito yo lo hago a mi manera mucha gente lo hace de su manera más fácil y pues yo se los respeto este acrílico no es el que yo uso para hacerle las uñas a las personas este acrílico es hecho con tiza lo cual no quiere decir que es lo peor que hay pero yo hago con tiza este acrílico para practicar para disculpen el movimiento de la cámara yo hago este acrílico con tiza para practicar y pues me resulta muy bueno y pues tengo que aprovechar los inventos los inventos que nos hacemos nosotras verdad para para hacerlo a ver no decir mucho verdad porque hoy me regañan digo eso porque pues vi que estaba la persona parece que una persona muy envidiosa y estaba criticando a nuestra amiguita una cangre porque dice mucho verdad de que carajo le importa a ella o a ella parece bien envidiosa que mucho tenemos que lidiar con mucha gente envidiosa cuando nada más lo que hacemos es compartir nuestro conocimiento lo que hacemos y compartimos nuestros conocimientos con mucho gusto mucha gente no ve eso mucha gente ve que hacemos los videos por tener fama eso no es así nosotros hacemos los videos si bien mis videos desde un principio ustedes ven que yo siempre lo puse siempre lo dije en mis videos no soy una profesional ok he hecho uñas toda mi vida porque me gustan mis uñas largas me gustan las loqueras en las uñas así hay que decirlo y pues no puedo no soy la mejor verdad tampoco soy la mejor pero si le doy los conocimientos que adquiero que he adquirido con el pasar del tiempo porque he adquirido bastantes conocimientos tengo varios ya certificados de seminarios y pues los comparto con ustedes ok porque era padre del envidioso y sigamos con el diseño aquí ya lo termine ya está terminado el French yo lo encasulo en una capa bien finita tampoco voy a ponerla tan gruesa con clear y ahora lo que procedemos a hacer es a esperar a que se seque claro está y a limar tan pronto limemos y tengamos la uña ready pues entonces le hacemos el resto del diseño yo voy a bajar esta ya yo tengo una uña aquí limada cuando es la uña perfecta limada voy a sacar esta para arriba y ya yo la tengo ya está limada porque tampoco le voy a dar tanta perfección verdad disculpen mis uñas que están medias cochinitas ya lo que pasa es que yo no me cuido y pues digamos que siempre estoy inventando con mi uña pero eso que importa mmm vamos a continuar con el gesto del diseño miren mi brocha nueva disculpen ven 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 que no me cuido esto es en mate pero estaba haciendo un sejo ahorita ven mi brochita decorada entonces voy a proceder a hacer el diseño voy a subirlo un poquito para que se pueda ver empiezo con el naranja o el chilita ok se me baja la cámara pero no se preocupen mucho se me baja la cámara he cerrado es mi pincel limpiándose voy a ponerle eso bien para que lo puedan ver mejor y el mismo procedimiento con el otro color y el mismo procedimiento con el otro color así siempre sucesivamente entonces continuo por aquí esta brocha que esta así tan larga vino así menos la decoración yo la compre en alfa brush no es muy cara son como uno diez si no me equivoco me ha salido super buena la compre no hace mucho la vi en un video vuelvo y repito y les digo disculpen el ruido porque pues no me gusta estar molestando tampoco entonces la ordené me llego como a los tres días o menos por UPS y desde entonces la tengo pero me encantó hace unos diseños muy bonitos y me encantó me encantó porque es finitita y larga yo la hice con almendras regular pero en mi set no esta con almendras regular voy a mostrar este es el resultado final solamente le falta el top coat el resultado final es este yo lo tengo en mi set la muchacha pidió que yo hiciera un video de mi set un tuto de mi set pues aquí esta un tuto de mi set no voy a hacer las diez uñas pero aquí esta ese es el resultado final espero que les guste no es algo difícil lo único que la almendra yo no la hice redonda la hice normal cuadradita y pues me gustó mis resultados ok bendiciones a todas y espero que disfruten el videito